Hola, bienvenidos a otra reseña. En esta ocasión tenemos una LAMI. El modelo es ION. Primero veamos qué más hay en la caja. Nada interesante realmente, solamente unos instructivos y la póliza de garantía. Y aquí está la pluma. La caja como pueden ver no es fantástica. Bien, yo esperaba un poquito más, pero bueno, las plumas, las LAMI no traen cajas excepcionales, excepto algunas ediciones especiales. Pero bueno, hablemos de la pluma. La ION está hecha completamente de aluminio y como pueden ver es un diseño bastante sobrio. La única marca que tiene es aquí, dice LAMI, y acá abajo tiene unas tres hendiduras rojas, no sé para qué funcionen. El clip es bastante flexible, se mueve de aquí y no necesita mucha fuerza para moverse. Es de aluminio, al igual que el barril. La sección también es de aluminio, simplemente con otro acabado. Y se recarga por medio de cartuchos. Aquí tengo un cartucho LAMI, que es con el que venía la pluma. Pero yo tengo mi convertidor. Este convertidor creo que es el Z28, es el que usan la Safari. Y tiene aquí unas cositas que las tuve que limar para que cubriera este cartucho, porque si no, no cabe. Y tampoco planeaba comprar otro, la verdad. Es que por eso la tuve que limar. Por eso se ve un poco feo. Pero bueno, dentro del barril podemos ver. Que es completamente de aluminio. Y en cuanto a tamaño. Es una pluma un poco grande, realmente. Vamos a aceptar el zoom. Sin tapón, se ve bien en la mano. Se puede tapar también. Y ya está un poco más grande. Yo personalmente prefiero usar la sin tapón. Comparado con otras plumas. Vamos a poner una Preppy, que es un poco más chica. Y un bolígrafo. Como pueden ver, la pluma es un poquito más gruesa. También un poco más grande. Sino que la Preppy también es de un tamaño un poco grande. Y ya, comparado con el bolígrafo, pues el bolígrafo es más pequeño, más delgado. El tapón por dentro no tiene nada interesante. Hasta el fondo tiene un poco de plástico. Y mucha gente se queja de este tapón, que dicen que hace ruido, que no tapa bien. Y es pues para que gire libremente este. Pero sí asegura bastante. Se quejan de que suena, si lo agitas. Pero tienes que agitarlo mucho. A algunas personas les molesta, por eso no les gusta mucho este modelo. Les molesta que no asegure tan fuerte como este, por ejemplo. Que se siente duro. Este se siente un poquito de movimiento, de juego. Pero asegura bastante bien la pluma. Cumple su función. Y a mí no me importa realmente. Yo creo que lo hicieron para que esta sección no se aflojara. Porque sí, queda más o menos por aquí la sección. Y bueno, ¿cómo se siente la pluma? La verdad es que se siente bastante bien. Me gusta mucho el material. Se siente muy bien. Sobre todo porque es metal. A mí me gustan las plumas de metal. No se siente muy pesada. Tampoco muy ligera. Pero se siente de un peso muy bueno. Aparte, lo que me gusta mucho es... No se pueden ver. Que está como cepillado el aluminio. Y aparte, este color me gusta mucho. Entonces, se siente como una pluma de calidad. Y la construcción también es muy buena. Y en comparación con otras plumas del precio. Ahora sí que depende del gusto. Está sobre la Safari. Bueno, está sobre la All-Star. Que a mí me gusta más que la All-Star. Y un poquito debajo del estudio. La estudio es un poquito más pesada. Y la sección es un poquito resbalosa. Este tiene un poquito más de grip. La puedes utilizar mejor. La otra se resbala porque es metal brillante. Y pues me gusta más que la All-Star. Que al estudio. No sé. Tiene sus cosas el estudio. Pero bueno, ahora vamos a la prueba de escritura. Para que vean qué tal. Antes de empezar la prueba de escritura. Déjenme hablar desde el punto. Si se dan cuenta, es un poquito distinto a las otras del AMI. Que sería Safari, All-Star, Studio. Creo que Dialog. Que usan más o menos el mismo tipo de punto. Este es un poquito más redondito. Pero se puede intercambiar. Así que si quieren usar uno de oro, color negro, de otra medida. Pueden cambiarlo por uno de Safari sin problemas. Porque este punto, específicamente aquí en México. Solo se puede conseguir en fino y medio. No conseguí ancho. Si no hubiera pedido ancho. Pero pues como se puede intercambiar por uno de Safari. No hay ningún problema. Entonces vamos. Esta es una LAMI, ION, la tinta que traigo es una LAMI, ION, la tinta que traigo. Y vamos a ver que tal está de humedad. Esta tinta es un poquito seca. Así que no espero mucha humedad. No me asocié tanto. Y en cuanto a sensación, este punto es suave. Pero firme. Es decir que por el papel va muy bien. No necesita muchísimo esfuerzo. Pero no es tan flexible. Si se siente un poquito la resistencia del papel. Y pues vamos a hacer una prueba de flexibilidad. Para que vean. Hacer un rayo sin esfuerzo. Con un poco de esfuerzo. Y un poquito más. Y como pueden ver. No es muy flexible que digamos. Excepto aquí que si le puse un poquito más de fuerza. Pero pues nada de escribir con esa fuerza. Si no te cansarías muchísimo a la hora de escribir. Como les digo. El punto es suave. Suave. Suave en el sentido de que se resbala bien. Pero. Firme. Ya que no es muy flexible. Es un poco resistente. Es más resistente que otros puntos del AMI que he probado. Sobre todo de Safari. Que se me hacen un poquito más flexibles. Pero por poco. Y. Pues eso es. Todo en cuanto al punto. Y ahora vamos a las conclusiones. Que me gusta la pluma. Me gusta como se siente. Me gusta el material. No es pesada. Pero tampoco se siente como una de plástico. Porque es aluminio. Es un metal ligero. Me gusta como se ve. Como se siente. La sección me gusta también. Aunque siento que se ve un poco gorda la sección. En comparación del punto. Se ve un poco chistoso. Pero. Se siente muy bien a la hora de escribir. Entonces. Es un poco la filosofía del AMI. Función primero. Y la verdad es que sí funciona bastante bien. Es un diseño bastante sobrio. Y para eso fue diseñada. Para que se viera sobrio. Yo creo que Jasper Morrison. Que fue el diseñador. Planeaba eso. Porque él es un poco minimalista. Y eso es lo que quería. Otros colores que hay. Esta está roja. Que es edición especial. Otra azul. Que también es edición especial. Negro. Y plata. Que le llaman color olivo. Que es un plata un poquito verdoso. Son los únicos colores. Los puntos que yo conseguí. Que vi que había aquí en mi país. Fino. Y medio. Pero como les dije. Se pueden intercambiar dos puntos. Así que no hay tanto problema por ello. Y. Me gusta. Cómo se siente al escribir. Y el punto. También me gusta. Que no me gusta. No me gusta. Que tengas que usar. Cartuchos propietarios. De la AMI. Que si tienes una Safari. Probablemente tengas que comprar. Otro convertidor. Si es que ya tienes uno. Pero pues puedes limarlo. Si es que te quieres. Atrever a hacerlo. La verdad es que debes de tener cuidado. Y se ve un poquito feo la verdad. Pero pues como siempre está tapado. Pues no importa. Es lo que no me gusta. En general. De las plumas que te obligan a comprar. Sus cartuchos propietarios. Eso siempre va a ser un contra. Porque si quieres usar una tinta. Tienes que comprarlo. O rellenar el cartucho. Que es un poco difícil. Porque tienes que lavarlos bastante bien. Luego haré un video de cómo rellenar cartuchos. Y pues si. Es lo único que no me gusta. De la pluma. Como les digo. Mucha gente se queja del tapón. De que sienten que está un poco flojo. Pero pues a mí. No me importa. Porque cumple su función. No se abre sola. Simplemente gira. Libremente. Es lo que tiene. No rechina. Hasta eso. Y se asegura bastante bien. La verdad. Si lo quieres poner atrás. Asegura bastante bien. No se cae. Si lo traes acá. Si necesitas un poco de fuerza. Hasta. Hace clic. Y pues. Esas son las conclusiones. ¿Cuánto cuesta? Cuesta. Por ahí de los. 80 dólares. Más o menos. La pueden encontrar un poco más barata. Porque hay bastantes ofertas del AMI. Por el año. Se puede comprar en la tienda oficial del AMI. Aquí en México. En. Lumen. Y en Sanborns. Y en Sanborns. Probablemente en más tiendas. Pero esas son las. Creo que son los distribuidores oficiales. En tienda LAMI. Que es donde yo la compré. Llegó bastante rápido. Tenían. Estaba en oferta. Y por eso me animé a comprarla. Aparte que el color. Me gustó. Muchísimo. Entonces pues. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.